¿Qué es la oportunidad de volver a unir en un tiempo real y en formato presencial las empresas y las instituciones que están interesadas en retomar las relaciones entre China y España? Algo que a nosotros nos parece fundamental. ¿Qué es la oportunidad de volver a unir en un tiempo real y en formato presencial? La posibilidad de poder tener esta feria en los stands para poder presentar cada uno sus productos y sus servicios de nuevo me parece fundamental y felicito por ella. La posibilidad de volver a ver gente que ya conocía de hace años como Margaret Chen, que siempre es un gusto. Fundamental. El networking sigue siendo un factor clave en cualquier negocio y mucho más hoy aún en un ámbito que puede ser del comercio electrónico. ¿Qué es la oportunidad de volver a educar a unir en 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 unir. Gracias por ver el video.